Le preguntaron a Mordog en su stream por qué existen 12 Hades pero no existen 12 Rage Wind o Ala Furia y la respuesta que él da es la siguiente, en el caso de Hades existen 10 unidades Hades posibles o 10 de sinergia posibles sin aumento, sin espátula ni nada, o sea sin emblemas porque tienes el dragón, digamos, y metiendo todos los Hades que existen en el juego más metiendo a Shioju tienes 10, eso quiere decir que te faltan solamente 2 más para lograr, digamos, el pico de poder y tener los 12 Hades en el caso de Ala Furia solamente existen 9, o sea necesitarías 3 emblemas o aumentos que te ayuden, digamos, para fortalecerlo y ellos tienen una regla implícita dentro que es que solamente vas a tener que conseguir 2 emblemas adicionales para llegar a la sinergia máxima en el caso de 9 Jordals, por ejemplo, que también era difícil porque tenías 6 y tenías que tener 3 emblemas, digamos, para conseguir o 3 aumentos para conseguir los 9 Jordals era muy raro y casi nadie lo lograba, así que decidieron directamente sacarlo del juego ¡Gracias! ¡Gracias!